¡Penigamer! ¡Que comience el juego! He hecho todos los capítulos desde el 10 hasta el que están viendo justo ahora Los he grabado de corrido Y pues no he tenido ni chance de investigar Simplemente he tenido pues unas pausas para relajar la garganta y seguir grabando Pero bueno chicos, el día de hoy nos vamos a enfrentar a la líder de gimnasio del tipo agua Oh Dios mío Kathy Y... Dios mío ¿Cómo estás compadre? ¡Hola! ¿Estás teniendo un buen día? ¡Pues aún puede ser más redondo! Un regalo de Bolifacio Porque si para un pescador emprendido ¡Toma carambola! No entiendo que... Has obtenido una Cebobol, ok Pokeball algo distinta, especialmente indicada Para capturar a los Pokémon que se han pescado con una caña Uy, nada mal Con la Cebobol es más fácil capturar un Pokémon pescado con la caña Para aquellos que se pierran con los Pokémon de tipo agua Es la opción ideal Desde luego La variedad de Pokeballs que hay es la caña, eh Ay Dios mío, estos tipos de serio Hola señorita, ¿por qué está enojada? Bienvenido a Aspirante ¿Quieres proceder con los preparativos para la misión del gimnasio? Cuanto antes mejor, no me imagino De hecho y hecho Antes de nada, ponte el uniforme El vestor ya está por ella Ok Permiso, me voy a cambiar Ahí estamos Ahí está Perfecto El uniforme te favorece un montón Ya puedes pasar a la misión del gimnasio Ah, por cierto No podrás usar la caja de Pokémon durante la misión Oh Qué bueno que tengo a mi macaco y al clink ya puestos, eh Ok Vamos entonces Con la misión del gimnasio de tipo agua A ver Este ya no es el colegial o de la vez pasada No sé Ay Dios mío, perdón Oh Dios, fuck A ver, permítame, voy a relajar un poquito la garganta con un poquito de café Ah, refrescante Rico La misión del gimnasio de Pokémon del pueblo Amura Es la siguiente Completa el recorrido y llega a la meta Wow, no mames, en serio Pero no será tan sencillo Trombas de agua bloquean los pasos en varios puntos de la ruta Te preguntarás cómo superar ese escollo Una buena forma de averiguarlo será pulsando ese interruptor rojo de ahí Bueno Dicho esto, que empiece la misión del gimnasio No me dijo su nombre esta vez ¿Me lo dirás si le hablo con él? ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Cómo completar la misión? ¿Quiero abandonar la misión? No, gracias Pues, adelante Ok, primera entrenadora A ver, primero que nada voy a quitar a Farfetch'd A mi Arturo Y voy a poner a Klink primero Sí, porque Macaco ya está al 23 Y yo creo que no es tan buena idea Ponerlo al principio Ya está Tiene más nivel Pues tiene más nivel Bienvenido al estadio de Amura ¿Has venido a parte de movimientos de tipo agua? Algo así Team Ball Ok, tipo agua puro creo O no sé si es agua tierra De ser agua tierra Estamos en un peligro No, si es tipo agua Agua puro Porque si no me diría que no es eficaz el movimiento de tipo eléctrico A ver, Impact Trueno Ojalá se paralice Más rápido Ok Es más rápido Ojo Está al 21 Estamos parejo de nivel Posiblemente la líder ¡Oh, paralizado! Posiblemente la líder Está entre el 21 Y el 24 Tal vez Rayo Carga Ahí estamos Y... Casi, casi, casi No hay Pedro Ok, nos aumenta la ataque especial No es tan necesario Porque yo creo que es el único Pokémon que tiene Sí, efectivamente Es el único Pokémon Pues bueno Clink acaba con ese Pokémon que no recuerdo Team Ball se llama Ok La evolución final Este... Es muy buena Es muy buena O sea, de Team Paul Creo que es Palpito Y no me acuerdo cuál es la evolución final No sé, no me acuerdo el nombre Pero sí me acuerdo cómo luce Ok, ahí está ¡Oh, cabrón! Nos has aguado... Nos has aguado a la fiesta A mí y a mi Team Paul Ok 2016 Ese ya pasa hace mucho Ok, ya Eh... Ok Sí, presiono este switch Ya... Presiono este switch Y se quita ese Y ahora sí Ya quito Este de acá Excelente Perfecto Ah... Necesito activar el interruptor de IAM Ok Hola, señorita El agua se... Se para pulsando los botones Pero cuestión... Pero cuestión está en el... Pero la cuestión está en el orden Por Dios, no puedo hablar Más claro agua Más claro que el agua Pues sí, es muy, muy claro La lección me quedó muy clara Ok Krabi Tipo agua puro Ya Tipo agua puro Impact trueno Por favor, paralízalo Torbellino Ojo No me debería quitar mucho Efectivamente 4 PS Nada mal Impact trueno Paralízalo 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 No se paralizó Espera No hay Pedro Ok No hay Pedro No hay Pedro Otro impact trueno Y adiós a ese Krabi Tiene otro Pokémon, eh Ojo Torbellino Ya es el girofuego De tipo agua, eh Impact trueno Y adiós a ese Krabi Perfecto Ahí estamos Tratom Tratom Está bien raro El sonido que hace Krabi, eh Porque El sonido que hace Krabi Te la compraría más Si fuera un Pokémon Que fuera muy robótico, eh Porque ahí sí tendría más sentido Ok Corphys La evolución No, mentira No es la evolución de Krabi No, Corphys Es otro Cangrejo Es otro Cangrejo Bueno, más que Cangrejo Es una Langosta, ¿no? Algo así por el estilo No sé, no sé, no sé Impact trueno O es más rápido Rayo Burbuja No me debe quitar tanto Bueno, 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 bueno Tanto, tanto Que digamos Tanto Pues Por ahí No se paraliza, ¿verdad? Fuck Vamos con un Rayo Cargher Que ya tengo más Ataque especial Torbellino Aguas Agüitas 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 Literalmente Agüitas Rayo Carga Se muere Se muere Se muere Se muere Se muere Se muere Muerte 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 Ok, ok, ok Ya necesito un descanso Ya necesito un descanso Ok Ahí está Corby Skir Sube el 23 Y también Carbon Excelente Ahí está No he sabido la respuesta A cómo luchar correctamente Ese no es Ese no es asunto mío Ok Eh Ya Si oprimo este botón Y luego Oprimo este otro botón Ahí abre paso, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí Ok Pensé que tenía que ir al medio Ya de rápido Ok Ahora hay un botón azul A ver Presionamos este Creo que puedo hacer este Sin tener que pelear con ella Pulsamos este Y se liberan los del centro No voltees No voltees Corre, 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 corre Ok Ok Ah Shit No voltees, no voltees, no voltees, no voltees Ok, ok, ok Ok, entonces el orden es el siguiente Primero el amarillo Después el rojo Y por último el azul Ok, entonces vamos No voltees Volteate Eso, eso, eso Ahí voy Ahí está Presionamos el botón amarillo Ahora sí Vamos por el rojo No, 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 no No quiero pelear, no quiero pelear Ahí está Presionamos este Y ahora sí que sí presionamos el azul Ahí está Perfecto Ahora sí No sé si pelear con ella A ver, mi clink ya está al 23 El único que falta es dotler Así que meh Después le doy un caramelo o algo Y no sé A ver, vamos a bajar Subimos Y volvemos a subir Y ahí está Completado el desafío Bueno La misión Vamos a curar Antes de seguir A la vez Sí quedé algo Golpeado, eh Sí que sí que quedé algo Golpeado, eh Ahí está Clink Recuperado No tengo algo Para subirle El ataque Especial Tengo un ataque Especial X Pero hasta ahí Yo creo Aumenta el ataque Especial Si el portador Si Aumenta el ataque Especial del portador Si le alcanzo Un ataque tipo Agua Este es bueno, eh Porque Clink No es veloz Me pueden atacar Con un ataque Tipo agua Me aumenta El ataque físico Y ahora sí que le doy El ataque Uy, estaría bueno Vamos a dárselo a Clink Ahí está Y yo creo Que eso es Todo Por el momento Por el momento Ahí estamos Misión del gimnasio Completado Perfecto Ahí estamos Ok Necesito respirar Porque de tanta majadería Me he quedado Sin respiración Y esto es un combate Que puede estar Buenísimo Este es un combate Que puede estar Mira, mira, mira Puede estar Muy, pero que muy Pesado Puede ser, eh Puede ser Puede que la líder Esté entre el nivel 21 y el 24 25 Por ahí Lo calculo más o menos Porque como no hemos avanzado Tanto O sea, no ha pasado mucho tiempo Desde que fuimos al otro gimnasio No creo que haya aumentado Tanto de nivel Bienvenido, aspirante Como ya sabes Soy Katy Discúlpame por haberte Dificultado el camino Hasta mí Has superado mi modesta Pero Intricada Misión Pues es un intelecto Inusitadamente Brillante Para un entrenador Gracias Supongo Ahora bien Por muchas Estrata Estrata Gemas Que urdas Mis compañeros y yo Te las echaremos A pique Mira Nada más Ok, ya Llevamos 12 minutos Buen tiempo Para haber llegado Con la líder del gimnasio Katy La música Loco La música Vamos entonces Wow, wow, wow Ok Goldeen Vaya manera De sacar el Pokémon Ok, un Goldeen Tipo agua puro ¿Será más rápido Ese Goldeen? Supongo yo que sí Así que Vamos con Impactrueno Es más rápido Hidropulso No te confundas Click No te confundas No te confundas Ahí está Me mete el ataque especial No te confundas No se confunde Excelente Impactrueno Está al 22 Loco, eh Ojo Está al 22 Paralizado Bien Empezamos muy muy bien Rayo carga Y yo creo que No es más que suficiente Para acabar con Con el Goldeen ¿Verdad? 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 ¡Ay! No puede ser Le queda un PS ¡Pero se paraliza! ¡Bien! Bien, 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 bien Impactrueno Creo que va a ser poción ¿Verdad? ¡No usa poción! ¡Bien! Ahí está Goldeen terminada Perfecto ¡Uy! Ok Esa semillita Ese tubérculo Sí que sirvió Sí que sí que sirvió Ahí está, señores Aurrocuda Aurrocuda Arrocuda, perdón Arrocuda Ok Es el Pokémon nuevo de Galar Ya Espero que sea tipo agua puro Se ve que es tipo agua puro Vamos Impactrueno A ver si lo paralizo Mordisco No me debería hacer mucho Bueno, 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 bueno No, no retrocedas, loco Mordisco No retrocedas Clink Por favor Ahí está Impactrueno Paralízalo, paralízalo, paralízalo Paralízalo, paralízalo, paralízalo Fuck No retrocedas a Quayette No me debería hacer mucho Bueno Más o menos Impactrueno Y adiós a Rocuda No Le quedó un PS Rayo carga Mordisco Aguántalo Clink Yo sé que puedes Yo sé que puedes Oh, ya huevo Adiós a la bestia Ese Rocudes Madres oye, madres Con ese Pokémon Ahí está ¿Qué tendrá de Pokémon final? ¿Te imaginas que tiene un Starmia? Un Staryu Algo así No sé No sé qué tiene Dreadnought Ok Tipo Roca Agua Voy a cambiar Voy a cambiar Voy a cambiar a Macaco Porque Roca y agua Como que pues Doble desventaja Contra el tipo planta Me parece perfecto Ahí estamos Me queda solo un Pokémon O mejor dicho Este es mi último Haz en la manga Ok Dreadnought Ok No sé por qué Mi mente pensó Que era el chiquitito Pero no Verga Este sí tiene un 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 Dinamax Personalizado O sea, un Dinamax Dinamax Pues o sea Cambia su figura Es lo que quiero decir Eh ¿Cuál hace más daño? Este Definitivamente este Vamos a ver Ahí está Dinamaximizamos Uh Dios mío Ok Espero que si lo mate De una Porque O sea Es por 4 Y aparte Estaba a favor Debería ser por 8 O por 16 No, no, no No creo Debería ser por 8 El ataque O sea O sea Bastante Bastante daño Le debería hacer El público hace la ola Pero tú Harás un océano Ok Ahí está También lo di una Maxisa Ah, no Está transformado Ok A la madre No sé por qué Siento que este Es más grande Que mi Pokémon O sea Siento que Él es mucho más grande Todavía Pero bueno Maxiflora Ahí está Atacamos primero Ok Somos más rápidos Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Y ahí está ¡Oh! ¡De un golpe! ¡Bueno señores! A la madre Estaba el 24 Estaba el 24 Entonces tenían razón Oye A la madre Loco De un golpe ¡A la bestia! ¡Buena, macaco! ¡Buena! ¡Buena, macaco! Ahí está Suba nivel 24 Bien merecido Mira nomás Los stats Está buena Está buena Desarme ¿Qué hace desarme? Tipo siniestro A la bestia 65 Impide al objetivo Usar el objeto Que llevo durante El combate La potencia Del movimiento Se multiplica Si el objeto Lleva Si el objetivo Lleva un objeto Ok Ok, ok, ok Le voy a quitar Doble golpe Doble golpe Pues son dos ataques O sea Sería un 70 De ataque Ahora sí No, mejor No Se lo voy a quitar El doble golpe Ahí está Macaco Olvidó doble golpe Y aprendió Desarme Ahí está Señores Acabamos con el gimnasio Tipo agua 17 minutos Casi 18 Nada porque nada mal Nada porque nada mal Wow Oye, calmada Calmada La corriente Que has provocado Se ha llevado por delante Incluso a mis Pokémon Más fuertes 3840 Nada mal Wow ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Este encuentro Me ha abierto los ojos Percibo en ti Y en tu equipo Un espíritu formidable Sin duda Os ayudará A encadenar victorias En el desafío Hasta enfrentaros Hasta enfrentaros Al campeón Perdón Ah, que ando cansado Tanta tensión Desde luego Habéis demostrado Merecer con 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 creces Mi medalla De gimnasio No sé qué onda Pero bueno Me voy fijando Que nuestro vídeo Tiene un salvavido De que chido Pero bueno Ahí tenemos La medalla Que no puedo hablar La medalla De tipo agua La medalla De agua No, no sé Ahora podrás atrapar Pokémon de nivel 30 De este nivel 30 Nice, nice Vuestro próximo Contendiente Es el líder De gimnasio Tipo fuego Y no tengo Nada de agua Ni de tierra Con vuestro nivel Nivel actual Estoy segura De que Él también Accederá A medirse Con vosotros Mano Tengo que considerar Un Pokémon De tipo agua O de tipo Tierra Mi más sincera Enhorabuena Por tu victoria Frente a Kati Para conmemorar Toma esta MT Torbellino Buena Me puede servir Si es que tengo Un Pokémon Tipo agua Una tromba De agua Atrapa al objetivo Durante 4 o 5 turnos Nice Y a ti también Te llevas un regalo Como regalo De este uniforme Igualita al de Cynthia Uniforme de agua Nice Tú y tu equipo Habéis ganado La medalla de agua Con todas las de la ley Seguridad Se ya cae Adiós compañero De Poca Bola Ok Oh El señor Rose Tiene una mesa Reservada En el restaurante El Spigón Ve a Sigi Aquí tienes Una de sus Tarjetas de liga En caso de que Te hayas Olvidado De su Facción Ok Una tarjeta De Rose Bueno Bueno El presidente De esas Personas incapaces De quedarse Tranquilas Mientras Les queda Les queda Algún asunto pendiente Te agradecería Que fueses Al restaurante Ipso Ipso facto Para no hacerle esperar Ya ya entendí Ya entendí Ya voy Ya voy Ya voy Ok ¿Cuánto tiempo llevamos? 20 minutos Bueno chicos Hasta aquí Les voy a dejar El episodio Porque no quiero Meterme en otro evento Y pues que dure El video Como 27 minutos Así que chicos Nuevamente Muchas gracias Por haber visto Este video Si les gustó Por favor Me con una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que han visto En el canal Por favor Suscríbanse Que tienen más cositas Buenísima Loco Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Y chicos Para el próximo episodio Iremos a ver a Rose Y vamos a ver Que más tenemos que hacer Como entrenadores Donde queda el gimnasio De tipo fuego No lo sabemos Así que pues Habrá que checarlo En el próximo episodio Así que chicos Nos vemos Para el próximo episodio Porque esta historia Continuará ¡Suscríbete al canal!